Damos las gracias a nuestro invitado de hoy, que más que invitado es un compañero que está colaborando y participando a lo largo del programa con nosotros y aún todavía compartirá algún momento más del programa. Continuamos con nuestro apartado, lo que llamamos Secciones, donde para los amantes del jazz y todos los géneros relacionados desde Radio Andújar, cada miércoles a partir de las 23 horas ofrecemos a través del programa de Andújas una hora con música de jazz y blues, repasando la historia del género con un artista cada semana. Así, el pasado miércoles compartíamos el programa número 133 con el trompetista de jazz, Joel Gordo, quedando programado para la próxima semana ya con el número 134, donde tendremos al baterista y compositor de jazz, el estadounidense Tony Williams, a través de Radio Andújar, los miércoles a las 23 horas con Andújas, presentado por Juanjo González. Nuestro colectivo cultural Andújar, Condonía, continúa con su actividad, su programación histórica, artística y cultural, con un amplio programa en curso para este año 2018. Así, de este modo, el pasado sábado día 10, nuestro colectivo celebraba el primer festival Andújar de poesía y flamenco, con la fusión de diferentes disciplinas artísticas, como el baile, el cante, la música y la poesía, una reunión entre amigos y amantes del arte y la cultura. Fue la peña cultural flamenca Fuentecilla de Guarramán, contando, entre otros, con grandes colaboradores como la bailadora María del Mar Ramírez o el guitarrista Alejandro Mondaray, compartiendo con un grupo de unos 20 participantes, miembros y colaboradores de nuestro colectivo cultural Andújar, venido desde prácticamente toda la provincia, haciendo de la noche del sábado una velada mágica, artística y cultural, conjugando la poesía y el flamenco, y agradeciendo, como no, a la directiva de la Peña Flamenca Fuentecilla de Guarramán, que nos cedió el espacio a su presidente, a Pepe López, al que le tenemos mucho afecto y cariño, porque siempre que vamos allí nos recibe así, con mucho cariño. Gracias a todos y, como no, a nuestro equipo de organización y de grabación y reportaje videográfico, que también hace una gran labor colaborando en todas estas actividades. Programado para el fin de semana, 17 y 18 de febrero, se celebrará la segunda jornada del primer encuentro a tres entre los colectivos culturales de Almanzura de Alboz, Aliar de Peligros y Anduxar de Andújar. En esta ocasión se celebra en Granada con una ruta lorquiana, que comenzará en su casa natal de Fuentevaqueros, con comida en el restaurante Teatro de Peligros, posteriormente visita al barranco de Al-Facar, donde sería fusilado en una madrugada del verano granadino. Y cierre de la jornada en el centro cívico de Viznar, en esta ocasión organizada por el colectivo Aliar. En la jornada del domingo, ya por organización propia de Almanzura y Anduxar, se visitarán y dedicarán versos al aire a los preciosos pueblos de Illora y Montefrío, y dando para los próximos meses la tercera jornada del primer encuentro a tres, que estará organizada por Anduxar en Andújar. Programado y en fase de organización, el fin de semana del 3 y 4 de marzo, con el siguiente recital músico-poético Versos al Aire, organizado por Anduxar y será en La Mancha, en la preciosa y hermosa ciudad de Almagro, con varios actos músico-poéticos y visitas culturales al hermoso patrimonio de Almagro, organizado y promovido por Anduxar. Por otra parte, ya en fase de organización y convocatoria, el amplio programa de actividades que se realizarán a lo largo del mes de marzo, dentro del programa de Mujeres Poetas Internacional, en su octava edición, en el que Anduxar participa por tercer año como colaboradores organizadores para Andújar y su provincia, la provincia de Jaén, grito de mujer Anduxar marzo 2018, abriendo con el acto inaugural del próximo jueves, día 1 de marzo, en el Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Andújar, donde 23 mujeres nos darán sus mensajes textos contra esta lucha que tenemos y que no cedemos para conseguir erradicarlas, anunciándose oportunamente todo el resto del programa de actividades artísticas y culturales que se realizarán en contra del maltrato, la desigualdad y la violencia de género contra la mujer. Este año, especialmente dedicado a la mujer madre, con el subtítulo Faros de Esperanza, con un amplio programa a lo largo de todo el mes de marzo, que iremos anunciando y convocando a través de nuestro programa Anduxar 45 minutos con la cultura, desde donde invitamos a participar de todos ellos. Cuanto más seamos, mejor será, porque es una lucha de todos. Por otra parte, convocado para el próximo 21 de marzo, el noveno encuentro Anduxar de Club de Lectura de la provincia, se realizará en el Paraninfo de la antigua Universidad de Baeza, donde nos reuniremos un buen grupo de club de lectura de la provincia para compartir una hermosa jornada de actos literarios, dedicándose especialmente todos los actos que realizaremos dentro del mes de marzo al programa Grito de Mujer Anduxar 2018. También programado para el sábado 31 de marzo, el siguiente recital músico poético Versos al Aire, organizado por Anduxar, y en esta ocasión, en la hermosísima y monumental ciudad patrimonio de la humanidad, Baeza, con varios actos músico poéticos y visitas culturales al hermoso patrimonio de Baeza, organizado y promovido por Anduxar. Extraído de nuestra página virtual poética, sublime deseo poético Anduxar, les entregamos en esta sección un texto de Eva García Madueño. El mar habitaba en sus ojos de niña, mar travieso, mar sereno, mar curioso, mar. Sus aguas en un tiempo cristalinas, contaminadas por el paso de la humanidad. Mar enfermo de injusticia y soledades, basurero de inmundicia y podedumbre, contenedor de náufragos y naufragados, que vomita desde sus entrañas los restos marchitos de la esperanza, carentes de pulso vital, sobre las rojas arenas a la orilla de un inalcanzado paraíso. El mar que habitaba sus ojos de niña, a veces se derramaba sobre sus mejillas, como lava líquida, inundaba su rostro, surcaba su piel y viajaba a través de sus venas hasta el centro de su corazón. Enfermó de soles sin paraíso, de palmeras sin oasis, de niños sin risa. Enfermó de rabia y angustia, de miedo y desolación. Texto emotivo y profundo de Eva García Madueño, desde Málaga, editado en su límite deseo poético, Andusar. En nuestra sección de astronomía, hoy, baten por accidente un récord en el espacio abierto. Nada más y nada menos que 8 horas y 13 minutos permanecieron fuera de la Estación Espacial Internacional, ISS, en labores de mantenimiento y reparación de equipos receptores, dos miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, Alexander Misurkin y Anton Skaplerov, batieron accidentalmente un récord de trabajo en trajes espaciales rusos en el espacio exterior. Los comunautas pasaron 8 horas y 13 minutos fuera de la Estación Internacional. El récord anterior fue de 8 horas y 7 minutos y fue establecido en 2013 por otros dos rusos, Olekotov y Sergei Ryazansky. Misurkin y Skaplerov tuvieron que reemplazar los equipos receptores en la antena del módulo Svetla. Inicialmente se planeaba que los comunautas tendrían que permanecer durante 6 horas y 40 minutos en el espacio abierto, pero afrontaron ciertas dificultades para cambiar el antiguo equipo que sirvió durante 17 años. Notas de astronomía como suele ser habitual por nuestro buen amigo y aventurero Moisés Portillo. En la sección de cine tenemos hoy El Cuaderno de Sara. Es una película española estrenada en 2018 con una duración de 115 minutos del género aventuras, intriga, drama, África, secuestros y desapariciones, dirigida por Norberto López Amado con guión de Jorge Guerrica Echevarría, fotografía de David Omedes y contando en el reparto con Belén Rueda, Manolo Cardona, Marían Álvarez, Enrico Loberso y otros. Sinopsis, Laura busca desde hace años a su hermana Sara, desaparecida en medio de la selva del Congo. Ni la ONG para la que trabajaba ni la embajada tenía noticias de su paradero, hasta que aparece una foto de un poblado minero del este del Congo con la imagen borrosa de Sara. Sin dudarlo un momento, Laura viaja hasta Kinshasa, dispuesta a adentrarse en el territorio de los señores de la guerra, dejando atrás las diferencias que la separaron de su hermana, y se sospechar que esa peligrosa aventura le llevará a poner en peligro su propia vida. El cuaderno de Sara es nuestra recomendación de cine de la semana. Continuamos dentro de nuestra sección musical, de nuevo compartida con nuestro buen amigo Luis Rabaneda, ya que hoy hemos elegido para esta sección a alguien que para él es el principal músico y compositor, nada más y nada menos que Händel. Y esta nota, la nota musical, la vamos a compartir si te parece adecuado. Estupendo. Estupendo. Pues adelante. Händel, la biografía de Georg Friedrich Händel es bastante curiosa, ya que compuso óperas, oratorios y también instrumentales. Su trabajo en 1741, Mesías, es una de sus composiciones más conocidas de la historia. Músico barroco, Georg Friedrich Händel nació en Hall, Alemania en 1685, concretamente y curiosamente el mismo año de Johann Sebastian Bach. En 1705 hizo su debut como músico de ópera con Almira. Generó múltiples óperas con la Real Academia de Música en Inglaterra, ya antes de la capacitación del nuevo Real Académic de Music en 1727. Cuando las óperas italianas cayeron de moda, empezó a componer oratorios, incluyendo su más conocido, el Mesías, murió en la ciudad de Londres, Inglaterra, en 1759. La vida de Georg Friedrich Händel nace el 23 de febrero de 1685. Desde muy temprana edad deseaba estudiar música, pero su padre se opuso. Dudaba que la música sería una fuente de ingresos realistas. En verdad, su padre ni tan siquiera lo dejó ser dueño de un instrumento. Su madre, no obstante, era su apoyo, y le animó a desarrollar su talento musical. Con su colaboración, pudo llegar a practicar a escondidas. El joven Händel tuvo la ocasión de tocar el órgano barroco para la corte del duque de Weissenfels. Fue allí donde conoció al músico y organista Friedrich Wilhelm Sapschop. Wilhelm Sapschop quedó impresionado con el potencial del Händel, invitándolo a convertirse en su pupilo. Bajo la tutela de Sapschop, Händel empezó a dominar y componer el órgano, el oboe y el violín, por igual a los 10 años de edad. Desde los 16 o 17, compuso cantatas de iglesia y música de cámara que siendo escritas para un público reducido, no obstante, llegaron a prestarle mucha atención e importancia y desde ese momento se perdieron en el tiempo. Pese a su dedicación a la música del barroco, frente a la insistencia de su padre, Friedrich en un inicio accedió a estudiar Derecho, pero como era de esperar, no estuvo por mucho tiempo. Su pasión por la música no podría ser suprimida. En 1703, cuando Händel tenía 18 años, decidió comprometerse por completo a la música, admitiendo un puesto de un violinista en el mercado de cine del ganso de la ópera de Hamburgo. A lo largo de este tiempo, complementaba sus ingresos a través de la enseñanza de clases particulares de música en su tiempo libre, la transmisión de lo que había aprendido de Satshow. Pese a trabajar como violinista, la habilidad de Händel en el órgano le proporcionó más ocasiones para actuar en las óperas. Y hablando de óperas, Händel se pone manos a la obra y hace su debut a principios de 1705 con Admira. La ópera fue un éxito instantáneo y consiguió una carrera trepidante. Tras componer múltiples obras más de este género, en 1706 decidió probar suerte en Italia, componiendo las conocidas óperas Rodrigo y Agrippina, que se estrenaron en 1707 y 1709 respectivamente. Recorrido con ellas las urbes italianas durante más de tres temporadas y se presentó a la mayoría de los principales músicos italianos, al tiempo que en Venecia conoció a múltiples personas que le expresaban un interés desmedido en la escena musical de la ciudad de Londres. Atraído por probar con una carrera musical independiente, en 1710, Händel dejó Venecia y se dirigió a Londres, donde se reunió con el directivo de teatro del Rey, que le encargó redactar una ópera. En un par de semanas, Händel compuso Rinaldo. Fue su trabajo más ovacionado por la crítica hasta la fecha, ganándose el reconocimiento que sostendría a lo largo del resto de su gran carrera musical. Tras el debut de Rinaldo, Händel pasó los siguientes años componiendo y actuando para los ingleses, incluyendo la reina Ana y el rey Jorge I. En 1709, fue invitado a ser el profesor de la orquesta de la Royal Academy of Music, la primera compañía de ópera italiana en la ciudad de Londres, admitiendo la invitación con gran entusiasmo. Generó múltiples óperas con la Royal Academy of Music. Ya en 1726, George Fiedrich decide trasladar su domicilio a Londres, haciendo de la ciudad británica la residencia permanente y transformándose en ciudadano británico. En 1727, cuando su última ópera, Alessandro, se estaba estrenando, ópera, hay que recordar, italiana, que tiene su escena en la ciudad de Londres, recibió un golpe duro como resultado de una rivalidad muy hostil entre dos cantantes femeninos. Frustrado, Händel se apartó de la Royal Academy y formó una nueva empresa, llamándola la Nueva Royal Academy of Music. Y bajo este título, Händel, estrenó dos óperas a lo largo de ese año y de la siguiente década. Pero es la ópera italiana la que fue cayendo poco a poco en una ciudad como Londres. En vez de óperas, los oratorios se convirtieron en el nuevo formato de elección de Friedrich Händel, piezas de concierto a gran escala y que inmediatamente probaron ser realmente rentables. El hecho de que los oratorios no requirieran elaborados trajes y conjuntos como las óperas significó que costaban mucho menos de montar. Händel examinó una serie de óperas italianas para amoldarse a este nuevo formato, con traducción en inglés, para el público de la ciudad londinense. Sus oratorios se transformaron en la última moda en la ciudad de Londres y pronto se hicieron una característica regular de la época de ópera. En 1735, durante la cuaresma, Händel produjo más de 14 conciertos realizados en su mayoría para los oratorios. En el 41, en 1741, el teniente de Dublín le encargó escribir uno nuevo basado en un libreto bíblico montado por el mecenas Charles Jennings. Como resultado, el más famoso oratorio de Händels, el Mesías, se estrenó, hizo debut en el New Music Hall de Dublín en abril de 1742. De vuelta ya a Londres, Händel organizó una temporada de abono durante el año de 1743, exclusivamente basada en oratorios. La serie se inició con la composición de Samson, con gran éxito de audiencia, y finalmente seguida por una racha de su obra más conocida y emblemática, el Mesías. Händel siguió formando a una larga cadena de oratorios durante todo el resto de su vida y de su carrera musical. Además de sus oratorios de Händel, concerti grossi, himnos y pieza orquestales, también le valió la fama y el éxito. Entre los más destacados fueron water music, música acuática, y música de reales fuegos de artificio, entre otros éxitos. A lo largo de su carrera musical, Händel estaba agotado por el estrés y por soportar algunos problemas con su salud física. También se cree que sufría de ansiedad y depresión. Sin embargo, de alguna manera, Händel, que era conocido por poner buena cara ante la adversidad, se mantuvo prácticamente sin imbutarse en su determinación de seguir haciendo música. Y es en la primavera de 1737 cuando un problema de salud concretamente sufrió un derrame cerebral que alteró el movimiento de su mano derecha, nuestra figura que comentamos, nuestra figura musical que comentamos, hoy en día empieza a acusar un notable declive. Susebidora en sus fans, vivíamos hoy en día preocupados de que no volvería a componer de nuevo. se vieron sorprendidos porque solo seis semanas después del ictus empezó a recuperarse. Y en la Aix, la chapel, en la capilla de la Aix, Händel, mostró ese signo notable de recuperación vuelve a Londres, pero ya no vuelve, ya no vuelve a componer más. Reaparece tocando el órgano, solo eso, y seis años más tarde sufre un segundo derrame cerebral. De nuevo, sin embargo, vuelve a sorprender al público con una sorprendente recuperación rápida y seguida de una prolífica corriente de ambiciosos oratorios. De Händel, en tres actos, el oratorio Samson, que se estrenó en Londres en 1743, refleja cómo se relaciona con la ceguera del personaje a través de su propia experiencia. Antes de 1750, Händel había perdido por completo la vista en su ojo izquierdo. Sin embargo, siguió adelante componiendo el oratorio Jefté, que también contenía una referencia a la visión oscurecida. En 1752, Händel perdió la vista en el otro ojo y quedó completamente ciego. Como siempre, su apasionada búsqueda de la música lo impulsó hacia adelante. Siguió actuando y componiendo, confiando en su memoria aguda para compensar cuanto era necesario, y se mantuvo activamente involucrado en las producciones de su trabajo hasta el día de su muerte. Muerte que acaece un 14 de abril de 1759. Muere en su propia cama, en una casa alquilada en el 25 de Brookstreet, en el distrito de Maifaer. El compositor y organista barroco fallecía a los 74 años de edad. Era conocido por ser hombre generoso, incluso en la muerte, ya que dividió sus activos, su fortuna, entre sus servidores y varias organizaciones benéficas, incluyendo el hospital de niños expósitos. Incluso donó el dinero para pagar su propio funeral para que ninguno de sus seres queridos tuviera que soportar la carga financiera. Händel fue enterrado una semana después de su muerte en la abadía de Winsmester. Después de su muerte, documentos biográficos comenzaron a circular sobre su vida y pronto adquirieron el estatus de leyenda póstuma. Durante su vida, Händel compuso alrededor de 30 oratorios y 50 óperas. Al menos 30 de esas óperas fueron escritas para la Real Academia de Música, primera compañía de ópera italiana en Londres. También fue un prolífico escritor de piezas, orquestales y concerti grossi. Se dice también que hizo contribuciones significativas a todos los géneros musicales de su generación. Su trabajo más conocido, como ya hemos comentado, el oratorio de El Mesías, escrita en 1741 y estrenada en Dublín en 1742. En 1784, 25 años después de la muerte de Händel, tres conciertos conmemorativos se llevaron a cabo en su honor en el Parc Tenón y la abadía de Winsmester. En 2001, la casa de Händel en la calle Brook se convirtió en el sitio de la Casa Museo de Händel. En la memoria de su vida y obra que hoy hemos querido repasar y compartir con nuestro buen amigo y amante y seguidor de Händel, Luis Rabaneda, aquí en la Biblioteca Municipal de Linares. Y así, antes de despedir nuestro programa de esta semana, recordamos que quedamos abiertos a sugerencias y propuestas notas culturales para incluir en nuestro programa de Anduzar 45 minutos con la cultura desde donde venimos semanalmente compartiendo con todos nuestros seguidores el movimiento histórico, artístico y cultural. Hemos llegado esta semana al programa número 68, como digo, desde aquí, desde Linares, Biblioteca Municipal. Y como cierre del programa, hoy, dedicado a nuestro buen amigo Luis, lo vamos a cerrar con un vídeo musical del propio George Frederick Händel, Música Acuática Suite número 1. Músico del que dijo, si me permite, Juanjo, el mismo Beethoven, reconoció que reconoció de Händel que había sido el mayor músico de la historia que él había conocido. Son palabras de otro de los grandes. Te agradezco el apunte, sin embargo, en la primera parte hemos hecho referencia a esa nota tuya que muy bien nos está recordando y puntualizando. Muchas gracias, querido Luis, muchas gracias a todos nuestros seguidores, ya saben que nuestro deseo es el de que nos dejen de ser felices. Os saluda hoy Luis y Juanjo. Luis y Juanjo. Juanjo. Luis y Juanjo. Luis y Juanjo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!